A ver si la sé, si sé hacer. A ver por ejemplo aquí, este sí, de apiquetito, del lado. Para que salga la raíz de ese grado que está. Miren, el más que más cuidado que no se lo vaya a pasar. Ah, este. No, el palo. Es que yo, el palo y me pica. Ah, ya. Sí, porque como está filoso, se puede lastimar. A ver, doña Ofelia. Ya vio que sí es. Miren amigos, para que vean a mi amiga Ofelia. A ver, señor Ofelia, ¿cómo le trabaja? Aquí mire. ¿Y a los cuántos años empezó a trabajar, doña Ofelia? Pues esto ha sido de, bueno, aquí tengo, voy a cumplir dos años. Pero toda la vida hemos trabajado lo que es el campo. ¿Cuántos años tienes, señor Ofelia? ¿De qué? ¿De edad? 72. 72 años, chicos. Para que vean aquí con ese solazo. ¿Y de qué hora a qué hora trabaja, doña Ofelia? Nos bajamos como a las 3, 3 y media. ¿Y de qué hora se empieza? A las 9. 9 de la mañana. ¿Y para comer? Pues nos dan una hora, por ejemplo, agarramos la de 9 a 10 para desayunar. Luego ya nos venimos y a las 3, 3 y media ya nos bajamos. ¿Y cuánto le pagan por hacer esto? Esto, le digo que nomás nos dan 2.600 al mes. Hay que venirse con muchas ganas de trabajar. Pues sí. Porque se imagina, si le flojeo, pues no hago nada. La flojera no lleva nada bueno. No. Oiga, ¿y cuántos hijos tiene? Uno. ¿Y qué haces uno? Mi hijo trabaja en el centro de trabajos para visitarnos. Oiga, pero la veo fuerte. Pues gracias, yo estoy bien. ¿Y qué comen para esta? Pues siempre ya me he venido que es algo del rato. Es que quito, es que quito, es que quito, de leche, quito de leche. Todo fresco, sí. ¿Por qué no te vayas? No, en verdad, mira, eso no me he contado. Yo mi agüita o sí, nos tomamos de vez en cuando un refresquito, ¿no? pero más agüita que el resto. Oiga, le envidia porque la veo bien. Sí, qué dice que me he conservado bien, gracias a Dios. ¿Se enoja mucho o no? No, casi no. Pues no tengo con quién pelear. Sí, ¿verdad? Si anteriormente teníamos vaquitas. Teníamos vacas, orbeñazamos, hacíamos queso, premios, todo así. Oiga, la veo de piel blanca, ¿verdad usted? Nosotros somos de Michoacán. Bueno, la descendencia somos de Michoacán. Sí, por eso la veo. En su juventud ha de haber estado muy guapa usted. Dice un señor no tan mal. No tan mal. Sí, le veo blanca. Oiga, la admiro mucho. A ver, enséñeme otra vez, doña Ofelia, cómo le hace. Mire, mire nada más, amigos de Voces de la Cultura Mexicana. Está trabajando doña Ofelia aquí en Topilejo. Miren nada más, para que vean una mexicana más que se gana el sustento para la comida. Y miren las ganas de chambear, ¿cómo dice ella? Con ganas de chambear, ¿verdad? Eso, miren nada más. Ese instrumento que está usando, ¿cómo se llama, señora Ofelia? Este se llama asadón. ¿Asadón? Ajá. Tiene mucho filo, ¿no? Sí, tiene filo. Sí. Ahí se le saca, mire. Más o menos, ¿cómo cuánto pesa? Este no pesa mucho, mire. No pesa mucho, ¿no? Pero a su edad, a su edad, doña Ofelia, sí, sí pesa algo. El cero, doña Ofelia, el envidio que tiene una edad muy padre, se conserva muy bien. Y mire, ahí está usted chambeando. Chambeando, chambeando. Oiga, ¿y qué sabe a su edad? Ay, pues muchas cosas. ¿Cómo qué? Pues mire, por ejemplo. ¿Cuándo me invita a su casa para echarme un taquito? Un día que quiera, entre semana. ¿Y qué no lo preparaste? Mire, yo preparo unos frijolitos. ¿Así a la olla? En la olla, con el pasote y nopalitos. Híjole. Este, le preparo unos, este... Oiga, ¿y sabrá hacer las enchiladas para que caiga a su casa? Pues sí, con un molito rojo. Yo, yo, yo. El que preparo en la casa. Y un cafecito así. Un café de olla. Híjole. Bien rico. ¿Y qué más puede hacer usted? Pues mire, yo les preparo unos, este... Chilitos rellenos así con carnita, con alto... ...epazote y tomate. ¿Como para chuparse los dedos? Así se los... Les digo a los muchachos, se chupan el dedo gordo del pie. Oiga, ¿tiene buen sentido del humor usted? Pues, ¿para qué nos enojamos, no? Si no llegamos a nada. No, la verdad que... Oiga, ¿y ahí, sombrero, de dónde lo traje? Este me lo compré una vez en Morelos. No más que ya sí sombrero, mire. Ya sí sombrero. Oiga, ¿y esas canas qué significan? Cabello blanco. Es que ya estoy viejita, ¿no? No, pero son... Esas canitas, me imagino que son de mucha sabiduría, mucha experiencia. Yo digo... A ver, no hacerme su cabello blanco. Mira nada más, amigos de Voz de la Cultura. La primera vez que entrevisto a una persona y que tenga su cabello blanco, blanco, blanco. ¿Qué creo que me dicen? Que tengo cabeza de cebolla. No, pero con la cebolla, con la envidiable, ¿eh? No cualquiera llega a esta edad que usted tiene. Y chambeando nada más. Pues sí, mire, un rato. Qué padre, la felicidad. Miren, muy bueno, Karen. Ahí todo sudoso, pero ahí se va. No, 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 la verdad, miren qué cabello tan bonito, mucha experiencia. Salud, salud. Y miren, aquí estamos. No, no, no. ¿Y usted viene del centro? Venimos aquí de la capital. Ay, qué bueno. Me gusta a mí entrevistar a conocer personas como usted, que me llaman la atención. ¿Cómo chambeando se da? Pues sí. Pues aquí está un claro ejemplo, amigos. Ahora ya no hay ese, ya no hay. Bueno, ¿qué creen que la juventud está tan desemplemada? Que ya no quiere trabajar. Lo quiere todo fácil. Sí, o son tendones y ya no van a hacer. ¿Y qué le recomendaría a los jóvenes de hoy? Pues yo a los jóvenes de hoy les recomendaría que estudien, que se preparen, que hagan algo provechoso. Sí, porque luego caen en cada cosa, cada locura que hacen. Cada cosa que ya de que pobrecitos, ¿no? Luego, van mal, ¿no? Yo, pues, yo creo que no lo voy a hacer. Prepararse, ¿no? Los amigos del Voces de la Cultura Mexicana estamos con doña Ofelia en una tarde. Mi padre hace un buen clima. ¿Está rico? Ay, sí, está bien sabroso. Un gran vientecito, bien rico. ¿Qué es? Sí, está fuerte. ¿Qué es usted con sus ganas de perrojar? Exacto. ¿Salen las ganas? Pues sí, porque se imagina. ¿Para qué le echamos la flojera? Oiga, a ver si un día de estos lo voy a dejar a su casa. Sí, ya te guste, mire. Mira, pues aquí estamos, ¿eh? Para que vean amigos de Voces de la Cultura Mexicana con doña Ofelia aquí en Topilejo. Le vamos a dejar un día a su casa porque nuestros padres son enchiladas, ¿qué dice? Vivo en calle Nogal número 2, allá en Topilejo. Ah, perfecto. Pues ahí lo vamos a caer. Este, está el hospital materno. Luego está una tienda que se llama... Pues ahí lo vamos a caer para que Dios la fe. No, la imperia. Trabaja muy bonito usted. Y creo que tiene ganas de vivir. Ay, sí. Pues para qué nos vamos a amargar la vida, ¿no? Oiga, pues usted me la voy a pasar yo toda la tarde. Es lo que nos falta, amigos de Voces de la Cultura Mexicana. Para qué nos amargamos, ¿no? Pues ahí está, amigos. Un ejemplo más de otra señorón que trabajando y luchando es como se consigue el alimento para llevarlo a la familia, a la casa. Y la primera, pues... Hacerlo a un lado, ¿no? Hacerlo a un ladito. Porque si imagina usted, no tiene caso que estemos ahí. Le digo, el otro día, pues muchachos que pasaron. Uno va, pero súper tomado. Bueno, te lo recibo, pero no me lo voy a tomar. Dice, bueno, dice, señora, es que nosotros queremos que este... Pues no encuentro trabajo. Hijo de... Este, le vuelvo a mi mamá lo poco que tiene. Le digo, pues estás mal. Estás mal. Le digo, en vez de que tú trabajes, mantengas a tu mamá, le des lo que necesites. ¿Lo regañó en pocas palabras? Pues sí, ¿no? Es que sí debe ser. Le digo, oye, ¿qué te pasa? Le digo, no. Miren, amigos, en Voces de Cultura, ¿qué manos trabajadoras, eh? Pero, llenas de tierra. Son manos trabajadoras, luchonas en la vida. Para que se den una idea, amigos, que hay que echarle ganas en esta vida y hay que... No hay que dejar a un lado la droga, el vicio, todo, ¿no? Pues ahí está. Ahí está, amigos de Voces de la Cultura Mexicana. Nos despedimos con la señora Ofelia. Que les vaya bien. Que se ponga su sombrero. Se lo vemos. Vamos a ponerle su sombrerito. Y miren, amigos, una... Trabajando aquí en el campo. ¿Qué le está? Trabajando, síganle, mira a la señora Ofelia. Que le vaya bien, cuídense mucho. Chau.